Navidad Ha llenado el momento, vamos a festejar Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad Rock La Navidad, Navidad Rock, quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Rock Un casta de una canción, bailando y saltando hay celebración